La verdad que ha sido muy favorable en la respuesta a la ciudadanía. Algún evento ahí ha estado flojito, pero pues bueno, sabemos que ayer fue un día intenso, ¿verdad?, de lo del Halloween y pues sabemos que las familias se abocan a llevar a los niños a la cuestión de los dulces. Pero en realidad ha sido el único evento, pero tuvimos como quiera una audiencia nutrida con Malika, una cantante de Marruecos, que fue de veras un deleite escucharlo. Hoy en la noche los esperamos aquí con Leo Parker, que es una compañera de danza de Estados Unidos. Invitamos a todas las academias que nos acompañen el día de hoy aquí en el Teatro Principal a las 7 p.m., en donde se estará viendo una muestra del talento de Estados Unidos en la danza. Es una presentación ya esperada por todo el mundo. La verdad que van a pasar momentos muy agradables. También el día de hoy tenemos en el Panteón Municipal el evento que año con año se lleva a cabo. En esta ocasión, pues siempre era el día 2 de noviembre, pero por cuestiones de la agenda cultural del Estado, pues se tuvo que cambiar para el día primero. Pero hoy en la noche, aparte de tener nutridos artistas de nuestra localidad, tenemos a Julio Jaramillo, la voz juvenil de México, que hizo la voz de Miguelito en la película de Coco. Entonces, la verdad, invitamos a toda la ciudadanía. En la explanada tenemos cuatro excelentes grupos también, a partir de las 5 de la tarde, ahí en la explanada de la Independencia. La verdad que invitamos a toda la ciudadanía. Ya nos quedan pocos días para culminar este festival. Y la verdad, el sábado también tenemos un evento de tango. Y el domingo cerramos con un evento de boleros, que ya es la clausura del festival aquí en el Teatro Principal. Y la verdad que se la van a pasar muy bien. Y la verdad que se la van a pasar muy bien.